Está señalado con la policía, o sea un letrero que dice como Este cuadrante está vigilado por la policía así que no haga nada estúpido Y yo Hola parce, este es tu canal que no tiene un saludo, aunque este es uno Hoy que vamos a hacer a las 4 de la tarde, pues vamos a visitar los barrios millonarios O de gente rica de aquí de Bogotá, así que más o menos tengo que calcular que el tiempo me dure Ya que cuando oscurece aquí, pues no puedo grabar en especial con esta cámara De las primeras cosas que tenía que hacer hoy, era entrar a la Panamericana Que quería averiguar otro libro, porque el que compré en anteriores videos ya lo acabé Y no lo voy a decir en el nombre del libro, espere que en próximos videos usted me va a venir a acompañar Pero no voy a entrar a averiguarlo, porque estamos sobre tiempo parce Y el tiempo nos tiene que alcanzar exactamente para poder grabar este video Y que quede, como diría yo, la leche en polvo Así que también tengo que ir a reclamar un pedido Bueno, de hecho es un encargo en el éxito Así que vamos al éxito Yo reclamé el super retiro, no se lo tengo que mostrar No sé por qué El caso es que ahora tengo que acercarme a los barrios que yo le dije que le iba a mostrar El lado bueno es que iba a comenzar a llover cuando yo estaba saliendo Pero pues, parce usted sabe que por... Gracias del lado positivo y de la buena energía comenzó a ser sol Así que pues tengo que aprovechar esto Hacia allá, hacia una nube super negra What the fuck, no Ojalá no nos tome esa nube a nosotros, sí Vamos a buscar estos barrios Porque es que estuve mirando en internet cuáles eran los más millonarios Y yo pensé que eran bien hacia el norte, o sea Póngale pasándola a 170 o algo así Y no, son casi cerca chapinero o algo así Que son unos como super estratos o algo así Entonces necesito ir, mirarlos Y ver qué tales son ¿Listo? Vamos Ahora resulta que la calor que está haciendo es tanta Bueno, yo sinceramente soy el que sufro de calor, marica A lo bien Entonces procederé a quitarme mi lindo y hermoso saco Listo, marica Ahora sí Era tanta la calor, weón Que me sentía como un pescado envuelto en aluminio A lo bien, así me sentía Creo yo que lo fue de grabar por estas calles O sea, por la séptima Todo esto es la séptima Es que hay demasiada contaminación auditiva Entonces pasan los carros y el transmilenio Y me tocó hablar súper duro Pero bueno, relájese Que ya vamos a llegar al Nogal Que es el primer barrio que yo considero que Bueno, que busqué en internet y que parecía que era como el de millonarios Así que ya le explico Por fin hay una zona de paz Sin tanto ruido Acá sí puedo hablar normal Y lo que acaba de pasar es que Bueno, este es el primer barrio, ¿no? El barrio del Nogal Uf, aquí todo está vigilado por cámaras, marica Hay como cuatro cámaras apuntándome en este sector Para poder mostrarle cada barrio Sin que sea como tan, no sé, aburrido o algo así Es que, digamos en este caso Le voy a mostrar el barrio del Nogal, ¿no? Entonces en vez de mostrarle como que Mira, acá queda esto y acá queda esto Porque no conozco Porque yo también No soy del norte, igual que usted El caso es que se lo mostraré con una toma B-roll Sé que usted no sabe de tomas Así que la toma B-roll es básicamente Esa toma donde salen muchas tomas Y pues ahí se puede dar cuenta Cómo está el barrio Aquí está la toma ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, sí, esa zona que vio Ese hermoso B-roll era del barrio del Nogal Pues es un barrio que me apareció primero en la lista Para mirar cuál era Pues me aparecieron tres Pero ese es el primero, ¿no? Y que además contrastaba con la ruta que yo iba a tomar El caso es que sí, me pareció bien Me pareció la leche en polvo Y algo que fui notando en el camino Fue que todo lo que tenga que ver con el club Nogal Que creo que todavía estoy en el club Nogal Está señalado con la policía O sea, un letrero que dice como Este cuadrante está vigilado por la policía Así que no haga nada estúpido Y yo Sé que usted también podrá comentar en este canal Como Ay, sí, no sabe nada del norte Pero se va a grabar Pues sí, no sé nada del norte, la verdad O sea, solo es como para hacer el video Y que si usted vive hacia el sur O hacia los lados que yo vivo Narnia Pues se dé cuenta cómo es el norte Ahora me voy a la siguiente zona Que es un barrio que se llama Chico Norte Sí, ese nombre, no sé Es raro Creo que los que se inventan los nombres de los barrios Como que deberían, no sé Hacer un estudio en escritura y letras Me suena como a chicote Como Si algo así decía mi abuelo Pero bueno El caso es que vamos a ir ahora a este Vamos a hacer las tomas Ya sabe No me vaya a criticar Porque yo no sé absolutamente nada del norte Solo voy a grabar Y para que usted vea el b-roll Así que acompáñeme pues al siguiente barrio Algo que últimamente me está pareciendo muy pro Es que como ya le estoy cogiendo el tiro a esto de grabar videos O sea, es la verdad Me apasiona salir a grabar así Antes lo hacía como con nervios Entonces la gente me miraba como ¿Qué haces? Ahora como lo hago como tan fluido Como que mírenme Y ya no me da pena Ahora la gente sí quiere salir en el vlog Entonces siempre que dejo la cámara ahí Se quedan mirándola así como Todavía no he llegado al barrio Espérese Pero digamos Estaba pensando que si iba a hacer unas multitas más de por acá Pero la verdad es que no ¿Por qué? Esta es la calle 85 Sí, es una zona bonita Pero esto no cuenta como barrio Y este video es de barrio El caso es que no Por aquí no puedo grabar nada de estas tomas Porque esto vendría a ser algo así como Una parte muy comercial El caso es que tengo que acercarme Más hacia allá Que es donde está el barrio Acabo de pasar al Oxxo Porque tenía un chingo de hambre Ahora esto sí va a parecer re raro Aparte de que grabé en la calle Que no tengo el tapabocas Me voy a poner a probar unas galletas Que compré Pues vi que había una promoción afuera que decía Tres galletas por dos mil o algo así Es esta bebé Vamos a ver aquí Un pequeño review Si la galleta vale la pena o no Si vale la pena parce Es que yo hago la mañana Yo hago un chingo la mañana Vamos ahora sí ¡Suscríbete al canal! Ese b-road parce que acaba de ver Es del barrio Chico Del Chicote El caso es que parce Ya se oscureció como lo puede ver Estoy grabando al frente de Este lugar que no le voy a hacer publicidad Para que se me pueda dar la cara Pues porque ya no es luz Es que lamento decirlo Pero no puedo ir al tercer barrio Pues ya está demasiado tarde Y uno de los problemas que tienen Estos barrios de ricos o millonarios O algo así Es que son demasiado solos O sea Son barrios que ver Son barrios Que ni siquiera un alma pasa Estoy solo yo Contra el barrio normal Entonces ¿Cuál es el peo ahí? Si estoy solo Ahí sí hay probabilidades De que me roben Porque ya está de noche O sea Yo me paro re duro por la cámara Pero pues en ese caso no Así que yo creo que le Espero le hayan gustado Los dos barrios Chico Norte Y el Nogal Si le parece que quedó incompleto Pues ponganlo en los comentarios Si a diferencia le parece que quedó bien Pues puede darle manita arriba Así que pues parce Si verdaderamente siento que me faltó más No pase obviamente el asiento y pucho Porque lo que pasa es que Hacia el lado de esos barrios Todo es como muy fino Pero son conjuntos cerrados Entonces me tocaría entrar Hasta un conjunto El cual no conozco a nadie Por esos lados Y ahí sí podría grabar Todos los lujos que hay allá Ese es el peo Por eso me toco por estas zonas Que son como barrios más abiertos Que no hay tanto lujo Como lo habría más abajo Pero pues que es para que se dé Una medio vista Si usted nunca ha venido al norte O son pocas las veces que ha venido Bueno parce Yo creo que Ya le dije que hasta aquí va a ser el video Me tocó caminar bastante Aunque usted no lo notó Probablemente este video Que le digo vaya a durar 7, 6 minutos Solo usted lo sabe Porque está viendo la pantalla El caso Es que sí Llegó la hora de volverme Hasta Soacha Hasta Narnia Porque lógicamente vivo en Narnia El caso es que parce Pues yo le tengo una pregunta ¿Visitando barrios O visitando barrios MOV?